Hola, soy Olivia y hoy voy a estar haciendo un unboxing de una caja que me llegó de Book Owlet, que es esta que tengo acá. Book Owlet es una empresa en donde se pueden ordenar libros, pero vieron la palabra Owlet que significa como cosas que ya están fuera de lista o mucho más baratas en general, y esta es una página en donde hay libros muy baratos que vienen desde Estados Unidos y o Canadá. Y ahí lo que tienen es un servicio en el que tienen distintos tipos de libros, siempre todo muchísimo más barato que el precio de lista. Lo único que sí es que si van a pedir a Argentina, te mata el shipping, porque no tiene shipping gratuito como tiene Book Depository, sino que te lo cobran aparte y te lo cobran por peso. Entonces conviene más por ahí. Si uno está en Estados Unidos, conviene pedirlo ahí, porque la diferencia es abismal. Especialmente si están, por ejemplo, Black Friday, ahora para las fiestas tienen una promoción especial. Por ejemplo, si gastas 100 dólares, te ahorras 40. Entonces tienen como una cosa así, y en Estados Unidos y en Canadá, después de los 35 dólares ya te llega gratis el envío. Y la verdad que 35 dólares para Book Outlet son un montón de libros. Parece que no, pero son muchos. Entonces si están allá, les conviene mil veces pedir por este sistema. ¿Y por qué es tan barato? Porque hay dos opciones, además de la opción normal, que es Scratch and Dent, que es que por ahí tiene alguna cosa que está un poquito doblada o alguna cosa en la esquina, y te lo cobran muchísimo más barato. Y después está el Bargain Shop, que son libros más baratos. También tienen por ahí algún defecto, pero en todos los casos la obra está completa, no les falta nada, no les faltan páginas, está 100% completo. Por ejemplo, yo no pedí ninguno de Scratch and Dent, pedí de la otra opción que es Bargain Shop, que ves que acá que está doblada esta parte de la tapa, igual no es grave, o sea, es una liñita. Que tranquilamente en un local cualquiera puede estar igual, eso no cambia. Y después, por ejemplo acá en el 13 Reasons Why dice el precio de Walmart, 9,34. Tardó un montón en llegarme, yo lo pedí para la época del Black Friday, porque había un montón de descuentos, y a pesar de que el shipping me costó carísimo, me convenía más igual pedirlos por ahí. Entonces pedí estos cinco libros que me vinieron en esta caja, que ya la vieron, que es enorme, me llegó por correo argentino, tardó más o menos, yo diría, entre un mes, un mes y medio en llegarme. Igualmente, si estás en Estados Unidos o en Canadá, llega muchísimo más rápido, incluso si viajan lo pueden pedir al hotel, lo que sí tengan en cuenta el tema del peso después para traerlo para acá, o para traerlo a cualquier otro país donde vivan. Todo esto me costó 42 dólares, pero por el envío, el envío me mató. Los libros, por ejemplo, este de acá, 2 dólares con 30. Me costó más el envío que los libros, básicamente, pero si están en Estados Unidos, Canadá, o incluso por ahí si están en México, porque ahí no creo que el envío les cueste tanto, les recontra conviene pedir acá. En esta página, todos los libros están en inglés, en su mayoría, y otra cosa importante es que no están todos los libros. Por ejemplo, Book Depository, que es otra empresa de la que probablemente vaya a hablar en un futuro cercano, tienen un montón de libros, tienen muchísimos, tienen todo el catálogo, todo lo nuevo, todo. En cambio, en Book Outlet, como ellos dependen de que estos libros los consiguen más baratos y qué sé yo, no siempre están todos los libros, hay poca disponibilidad con respecto a algunos títulos. Igual tienen un montón de cosas. Yo recomiendo igual, cuando buscas en Book Outlet, directamente, no buscar por título, sino que tienen un sistema de filtros buenísimo. Entonces vos pones, quiero un libro para más de 12 años, sobre terror. Por ahí podés buscar también por editorial, decís, no, quiero un libro de Penguin. Quiero estas cinco cosas, y en base a esas cinco cosas, te aparecen un montón de libros. También incluso lo podés filtrar por precio, podés decir, no, más de 5 dólares por libro no voy a pagar. Entonces te aparecen todos los libros que van desde 0.99 dólares hasta 5. Aunque no tengan todos los libros, tienen una variedad realmente muy grande. El primero es este, que es Cut Me Free, escrito por J.R. Johansson, que es la autora de Condenada a Muerte y la serie de Los Caminantes Nocturnos, que yo alguna vez hablé de ellos ya. Es una edición muy linda, que es tapadura preciosa. Siguiente libro, que es por Tres Raciones, escrito por J. Asher, que es muy popular este libro, hay opiniones mixtas, gente que le gusta un montón, gente que lo odia. Pero bueno, vamos a ver qué me parece a mí. Que se llama My Heart, Another Black Hole, escrito por Jasmine Warga. Que este libro se basa en una chica que se quiere suicidar, pero no lo quiere hacer sola. Entonces busca como una ayuda, alguien más para poder hacerlo. Y me llamó muchísimo la atención, es un libro más o menos cortito, que no sé, vamos a ver qué me parece. Se llama Playlist for the Dead, que la verdad que no sé de qué trata. Está escrito por Michelle Falcoff. La verdad que ni idea, pero no es muy largo. Y lo voy a empezar a leer próximamente. Y el último libro que tenemos en la caja es... Uh, está un poco doblado. Dead Investigation, escrito por Charlie Price. Este tampoco sé qué tiene que ver, pero a parecer es sobre alguna investigación, tal vez una policial. La verdad que ni idea, lo voy a estar empezando pronto. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden darle like, comentar, suscribirse y compartir. Como siempre, pueden seguirme en todas mis redes sociales, arroba oliregis en Twitter e Instagram. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.